hola chicas el vídeo de hoy es un poquito diferente a lo que normalmente estáis acostumbrados a ver en este canal y es que hoy os quiero enseñar mi oficina hoy os quiero enseñar el office tour de buscando tu estilo llevo mucho tiempo trabajando en buscando tu estilo y llevo mucho tiempo trabajando desde casa aunque sí que es verdad que también hacía mis asesorías presenciales y tenía pues un despacho en un coworking donde atendía a mis clientas y que necesitaba un espacio más fijo y ha surgido la oportunidad y ahora pues lo tengo tengo este rinconcito que es buscando tu estilo y desde el que puedo ofreceros mis servicios de forma presencial y también de forma online como venía haciendo pues anteriormente estoy muy emocionada de poder enseñaros lo ya os ido enseñando algunas cositas a través de instagram y sé que muchas de vosotras pues teníais interés en verlo porque a mí me encanta ver esto de los office tour los house tour todos los tours ha habido sí por haber me gusta verlos así que he querido enseñaros también el mío para que me digáis qué os parece vamos a empezar que es pequeñito pero quiero enseñaros todos los rincones mirar empezamos por la puerta y es que he pintado esta pared queda justo a la pared de la entrada y si giramos un poquito para allá es justo ese trocito de pared de ahí tengo una columna toda esta pared está pintada de este verde turquesa que es uno de los colores de mi marca entonces quería pues ponerlo de alguna manera que estuviera presente en la oficina el resto de paredes están pintadas en un tono muy neutro es prácticamente blanco sí que tiene un subtono un poco pero prácticamente es blanco y aquí lo que tengo es el rinconcito del café mirar este es mi rinconcito del café tengo ahí mi cafetera mis botellitas de agua un poquito de té una light box con algún mensajito y justo aquí en esta pared pues me falta poner algo no sé si será un vinilo con alguna frase algún rótulo de neón o algo parecido que le dé un poquito de vida a esta zona vamos a seguir vamos a seguir por aquí y aquí está la zona una de mis zonas favoritas sin duda que es digamos la zona pues de reunión esta es la zona donde yo me reúno con mis clientas tengo dos sofás de confidentes que venían ya con el alquiler de la oficina los muebles venían y yo lo que he hecho ha sido conservarlos exactamente como venían pero claro le hemos dado un aire un poquito diferente con el tema de la decoración como decoración en esta zona pues quería algo muy especial y yo he cogido unas portadas de revistas que lo he visto yo esto en pinteres que me he hecho yo mi panel de inspiración en pinteres con todas las ideas que me gustaban y las he enmarcado son marcos muy sencillitos de ikea que lo único que he hecho ha sido eso revistas que ya tenía yo porque me gusta coleccionar sobre todo los bogues de septiembre y los he ido enmarcando y esta zona es una de mis favoritas por esta zona tenemos a mi amiga petra que yo la he bautizado como petra no me sabéis por qué pero yo le he puesto ese nombre y quiero ir pues añadiendo le algún modelito de cada estación así que ahora hay que buscarle algo para la estación de primavera que es en la que estamos entrando y luego por aquí como veis tengo la zona del espejo lo voy a poner por aquí para que lo veáis es un espejo bastante grande también de ikea prácticamente todas las cositas que he comprado son de ikea y es un espejo de cuerpo entero pues para poder hacer las asesorías bien y aquí en esta zona como veis pues lo que tengo es un festito que también es de ikea y yo lo he llenado de plantas son son naturales pero son de estas que se mantienen bastante porque se secan son eucaliptos siempre vivas y algunas plantitas de este estilo tengo que ver a ver cuántos me aguantan así bonitas y si no pues ya pondré alguna plantita o alguna flor preservada que me gusta muchísimo si giramos justo enfrente pues tengo lo que es la zona del mobiliario veis tengo aquí dos armarios y esta estantería central aquí lo que tengo pues es un poco de decoración esta lámina yo prácticamente todo lo que tengo tiene algún tipo de significado esta lámina que es de un congreso al que asistí al congreso de más empresarias que nos la regalaron más plantitas algunos micados libros de consulta mi libro que está por ahí que os tengo que hacer un vídeo especialísimo que estará la semana que viene algunas cositas de decoración revistas velitas está esta bandejita que me gusta mucho que le tengo algunas velas y aquí para soltar las las llaves más cositas pues mira tengo esto porque cuando entras en la oficina a lo que hueles a esto vale es un ambientador de zarajón es el puré gardenia que me encanta yo lo utilizo también en casa y quería pues que la oficina oliera igual no entonces este es un ambientador de textiles que yo lo pongo pues en lo que son las cortinas las tapicerías la alfombra y demás y la verdad es que tiene un olor que me gusta mucho y no es muy invasivo porque a mí los olores muy fuertes no me suelen gustar en los armarios pues lo que tengo son productos de limpieza así que no lo enseño mucho y este prácticamente está vacío aunque ahí pondré lo que son la material de oficina y este tipo de cosas que más que más nos encontramos por aquí nos encontramos pues esta parte que es la parte de mis pañoletas de color con esto es con lo que yo hago mis asesorías de color pues para analizar qué colores son los que mejor le sientan a mis clientas así que si queréis saber qué color es el que os sienta bien pues ya sabéis lo que tenéis que hacer una asesoría o análisis de color qué más pues esta es la zona de mi mesa esta es la zona de mi mesa y aquí pues lo que tengo es como veis el ordenador portátil en algún algo de decoración por aquí también está el libro que ya os digo que ya lo enseñaré con mucho más detenimiento y por aquí pues está esta zona que hay lo que hay es el logo el logo de buscando tu estilo la plaquita que tenía muchas ganas de poder tenerla en un sitio así que se viera bien bueno y ese cuadrito que es un guiño que también he querido hacerle a los colores de mi marca que uno de ellos es el verde de la pared el verde turquesa y otros es este rosa fusia tan bonito entonces quería ponerle algún punto de rosa fusia en la decoración de la oficina tendré que añadirle algo más rosa por otras partes pero de momento está ahí bueno chicas pues esto es lo que hay el vídeo de hoy es muy cortito pero quería enseñaros pues mi nuevo espacio de trabajo porque ya os digo que me hace una ilusión tremenda tener este trocito solo para mí me encantaría saber qué es lo que os parece si os ha gustado si os gusta mi pequeña casita mi buscando tu estilo contadme que os ha parecido y si habéis escogido algo de inspiración con algunas de las cosas que yo he puesto si vives en sevilla o alrededores pues aquí te espero con los brazos abiertos y para todas las demás que no estáis tan cerquita ya sabéis que me podéis encontrar online en buscando tu estilo no perdáis el vídeo de la semana que viene que os tengo una sorpresa preparada que espero que os guste muchísimo si mi oficina te ha gustado y te ha parecido interesante compártelo en tus redes sociales y si quieres conocer mi día a día y ser la primera en enterarte de todo sígueme a través de instagram que allí te voy a enseñar muchísimas cosas mi look del día y un poco pues todo lo que hago a diario antes de irte no te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y además también te dejo por aquí otro vídeo que te puede resultar muy interesante y nada más solamente me queda despedirme hasta el próximo vídeo